...con el director de la película y bueno, como no ejercita ningún tipo de presentación, enhorabuena por la película de su turno, le dejo la palabra para que arranque, si lo puedo hacer con las preguntas, si te parece. Muchísimas gracias. Estoy feliz, feliz de estar en Mara, de Guadalajara. He podido dormir esas cinco horitas de rigor y mi alma está llegando, tengo el cuerpo aquí, pero vengo feliz porque tuve la oportunidad de estrenar la película en Estados Unidos y después de pulsar también la opinión del público en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara. Y vengo muy feliz de la proyección en ambos sitios y de alguna manera cerramos el círculo, algo que además no provocamos, fue natural. Es una coproducción norteamericana y española, con alma también mexicana, y este recorrido ha sido perfecto. Estados Unidos, México y cerramos aquí en Mara. Y bien, muy feliz y con ganas de proyectar la película esta noche. ¡Gracias!